Bueno chavales, hoy os traigo esta motovici de la marca Surround como podéis comprobar es espectacular super divertida es increíble manejarlas es muy ágil o sea no pesa prácticamente nada como podéis comprobar aquí es muy muy chula me la ha cedido como ya sabéis autos vegeta en reyes católicos 74 las especificaciones de esta moto son las siguientes tiene una velocidad máxima de rotación del motor de 4500 revoluciones por minuto en el modo de refrigeración es refrigerado por aire la capacidad de escalada de 45 grados un alcance de hasta 100 km hora en modo sport y en modo limitado 50 km hora metiendo la llave aquí pulsando Surround y dándola a un lado y podemos ver la batería en la cual se carga por este lado y la batería podemos sacarla llevando a nuestra casa desenchufando esto lo llevamos a casa y podemos comprobar y en este botoncito podemos comprobar el porcentaje de batería que nos queda aquí guardaríamos otra vez nuevamente sacamos la llave metemos la llave aquí tenemos lo que sería un puerto de usb y aquí le damos simplemente colocamos la llave esperamos el chequeo y ahora estaría lista aquí están los intermitentes la pita aquí ahora mismo modo de pez que no funciona ahora mismo para freno trasero freno delantero y como podéis comprar está bastante chula muy muy guapa bueno pues vamos a probarla ya está en modo reality la aceleramos y como digo está limitada vamos a levantar un poquito porque esto ojo vamos a ver si sube la cuesta como salta chaval se parece la moto de creo que pasada como ha subido la cuesta un momento bueno a ver dónde vamos a probar esta moto moto bici vamos a llamar la moto bici aunque es una moto lógicamente porque tiene licencia matriculada como licencia pues vamos a probarla en lo que veis ahí al onde así que vamos adentro y ahora continuamos empezamos por aquí no es el circuito por aquí vaya bueno vamos a empezar por aquí mejor aquí o mordida chaval esto como si fuera la moto de gros lo sabéis no oye pues va súper súper bien en lo que es la arena guau como sarta chaval ahora voy a dejar unas tomitas vistas desde el drone oye pues va a empezar a hablar muy bien pero bueno y oye pues va a empezar a hablar muy bien oye pues va a empezar a hablar de lo que nos va a hacer y y y y y y y y y bueno a ver la moto no se nota prácticamente los baches ni las montañas ni nada esperamos las montañas las ha subido perfecta y todo se ha respondido bastante bastante bien voy a subir ésta sube bastante bien a 50 km ahora sí bueno como va no como si no y yo madre mía chaval ahí están los motos de croc están flipando a esta moto lo sepáis es increíble lo que pasa que llamamos carnaval de lo que era el motocross sabéis no estoy súper agotado y 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 a ver la moto como digo está bastante bien cuando te quieres ir al barranco divertirse un poquito y luego por el casco urbano para coger una dos pistas realmente lo que sería la verdad que me pega el porrazo está muy loca como digo por la autopista un poco lenta vale hay que decirlo todo los espejos la verdad que tienen bastante visión entre un lado y otro lado tiene bastante visión pero aquí como veis pues voy a 48 kilómetros hora entonces se me hace un poco lento pero eso sí que es verdad que hay que ver hay que decirlo que está limitado la velocidad máxima que coge esta son unos 80 kilómetros horas aproximado entonces si ya es algo más razonable pero como ahora está limitada pues lógicamente no pasa de 48 pero esa velocidad en casco urbano pues la verdad que no se nota así que bueno así que espero que el vídeo os haya gustado si tenéis cualquier duda consulta lo que se puede hacerlo como digo en reyes católicos 74 en autos vegeta que son los que tienen esta moto y creo que os va a divertir bastante poder tener esta moto y como ya sabéis pues podéis consultar con ellos el tipo de pago la financiación que tengan o lo que sea como se levanta pues sí es muy divertido me gusta mucho esta moto y la verdad que para los chavalitos jóvenes y demás es bastante divertida estamos disfrutando de ella y el día a día está bastante chula aquí para la ciudad o sea es brutal os lo digo en serio es brutal para lo que es la ciudad muy divertida os lo digo en serio bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo espero que si tenéis cualquier consultita podéis hacer en el mismo canal de youtube o directamente como ya sabéis aquí en reyes católicos 74 en autos vegeta bueno pues ya estamos aquí en destino en autos vegeta como veis ahí en las reyes católicos 74